Claro que sí, en estos momentos vamos a hacer la prueba entonces con el respetivo denominado nombre Arnés. Vamos a ver qué tal. Hola mis queridos amigos, hoy realizaremos un recorrido divertido hacia un destino natural, localizado en la provincia de Ucohamba, Amazonas. Visitaremos la Laguna de Burlán, un bello atractivo turístico. Acompáñanos en esta nueva aventura. Nuestro departamento de Amazonas cuenta con innumerables atractivos turísticos. Dentro de ellos destaca más la madre naturaleza. Nuestro querido departamento de Amazonas es visitado por la llamada Catarata de Gocta. Dentro de ellos tenemos muchas más aventuras, naturalezas por conocer dentro de la flora y fauna. Acompáñanos en esta ocasión conociendo la famosa Laguna de Burlán. Para conocer esta maravilla natural, desde Bagua Grande, hay que trasladarse con movilidad, auto o mototaxi por la pista Fernando Velaúnde Terry y luego doblar hacia la derecha por la carretera que lleva hasta el centro poblado Miraflores. En total son 20 kilómetros de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y maravillosa familia de YouTube? En esta oportunidad nos encontramos en la Laguna de Burlán. Bien, acompáñenos en esta nueva excursión, en esta nueva aventura. En estos momentos lo que vamos a hacer es subir en la chalupa y probar cómo es la delicia en estos lagos, cómo es la Laguna de Burlán. En estos instantes ya hemos subido a lo que es la chalupa. Aproximadamente 3 soles por persona es el costo para nosotros poder subir y poder dar un recorrido aquí en la Laguna de Burlán. En breves instantes estaremos dando inicio a este recorrido. Acabamos de salir entonces en lo que será el recorrido aquí en esta maravillosa Laguna de Burlán. En estos instantes estamos ya iniciando el recorrido en la famosa y conocida chalupa. Estamos continuando con el recorrido aquí en la famosa Laguna de Burlán a una profundidad de 20 metros. La famosa Laguna de Burlán cuenta con 60 hectáreas para nosotros poder disfrutar de este lindo y bello panorama. Nos acaban de dar un dato que a la Laguna de Burlán se le llamó así debido a que el pueblo más cercano se llama igual. Otro dato que nos acaban de alcanzar de la Laguna de Burlán es que también se dedican a la pesca y entre ellos tenemos los pescados como son tilapia, mojarra, kashka y muchas más variedades de nuestros gustos. Los lugareños cuentan dos historias sobre el origen de esta hermosa laguna ubicada a pocos minutos de Bagua Grande. Una de ellas remite a los tiempos míticos en los que los habitantes de una enorme ciudad vivían sin códigos morales de ningún tipo y llenos de vicio. Un día un anciano llegó al sitio solicitando agua para beber a varios de sus pobladores. Estos riéndose del octogenario lo sacaron de la localidad con malos modos. Entonces este hombre mientras se alejaba solitario lanzó una maldición por la que la ciudad se inundó ahogando a todos sus habitantes y formando la laguna que conocemos ahora. El anciano no era sino el apóstol Santiago que es el actual patrón de Bagua Grande. En estos momentos estamos ya finalizando el viaje. Son exactamente 15 minutos los que hemos estado en este lindo y bello barco. Y para saciar nuestro apetito también contamos con los mejores platos típicos peruanos como tilapia frita, cuicón, papas, cevichitos, gallina mechada, carne seca y pata mechada. Y además no podía faltar las diferentes bebidas heladitas como pilsa en cristal, cusqueña, trigo, vinca cola, coca cola, entre otros. En este lindo y bello lago contamos con diferentes formas de divertirse. Entre ellos nosotros podemos apreciar las motos acuáticas que son muy veloces y una forma muy sutil de divertirse. Contamos también con lo que es el barco denominado Chalupa con nuestra bandera peruana. Podemos apreciar las canoas o botes que son muy importantes, muy divertidos. También podemos apreciar lo que es el canopi entre otras formas de diversión. En estos momentos vamos a subir en lo que es el canopi o giraleza. Estos dos nombres consisten en lo que será nuestra actuación. En estos momentos estamos preparándose ya con los cascos. Consiste en la forma de ruchirse con un aproximado de 100 metros. Estamos ubicándose la forma de aseguridad en lo que es el nombre denominado arnés. Claro que sí, en estos momentos vamos a hacer la prueba entonces con el respetivo denominado nombre arnés. Vamos a ver qué tal nos sale. Entonces yo llevo allá y... No, hermano, allá te recoge. Allá, ya listo. Vamos entonces en estos momentos. ¿Salta? ¿Salta? Sí. 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 Fue un día muy divertido e inolvidable en este bello y lindo lago como es la Laguna Brulán. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Hasta otro próximo video. No olviden suscribirse, mi linda y querida gente de YouTube. Activar la campanita, darle like y seguirnos en las redes sociales como Hauser Calderón Cubas. No olviden suscribirse, mi linda y seguirnos en las redes sociales como Hauser Calderón Cubas.